porque se tiene que enterar uno en las redes amigo de Conex pues ahora resulta que Roberto Palazuelos, el empresario el actor, el diamante negro en pocas palabras, bueno hasta abogado es, ahorita le voy a decir porque tuvo que estudiar abogacía pues ahora resulta que hizo unas declaraciones que ahorita se las voy a presentar en video, en la radio donde argumenta dice y señala que Felipe Calderón Hinojosa le quiso quitar unas tierras de uno de los hoteles que tiene allá en Tulum, con el pretexto de que era área protegida y de que no tenía los papeles dice que fue una lucha ardua y férrea contra Felipe Calderón que se los quería arrebatar de la noche pues él tiene buenos contactos legales que por cierto dice que conoce a Olga Sánchez Cordero muy bien de tantas situaciones en las cuales lo metieron, tuvo que estudiar abogacía porque ya lo tenían harto con tantos problemas a lo cual a final del sexenio le ganó y se tuvo que rendir el pillo de Felipe Calderón ¿para qué las quería este bandido? pues vaya usted a saber amigo de conexión ya sabe cómo se las pintan pero le voy a presentar aquí en pantalla ahora sí para que quede usted mejor enterado al respecto le voy a presentar cuál es la situación y qué fue habla de Andrés Manuel López Obrador en la entrevista por supuesto dice Palazuelos austeridad te hablo está bien políticos parecían reyes antes Felipe Calderón quiso quitarme el hotel pero le ganó me parece si pasamos a la entrevista para que escuche usted a viva voz ¿qué dijo Palazuelos en esa entrevista? que por cierto el que está ahí en la entrevista del lado derecho preguntándole ese hermano de Luis Videgaray Caso ya sabe quién es este pillo también que trabaja ahí para el grupo Imagen Televisión vamos a escuchar pues a Roberto Palazuelos cuando argumenta y dice cómo Felipe Calderón le quiso quitar el hotel y habla de Andrés Manuel López Obrador por supuesto vamos a escucharlo yo somos alcohólicos del diamante y hubiera estado mejor oye ¿por qué te hiciste licenciado en derecho? porque en aquel entonces me quisieron quitar mi hotel ¿te acuerdas? me quiso expropiar Felipe Calderón y entonces ya hubo un momento que traía yo procedimientos abiertos por todos lados no nomás el de expropiación auditoría fiscal me querían meter a la cárcel por supuestamente a ver construir un hotel una reserva natural entonces ya me empecé a asustar porque no entendía muchas cosas y me puse a estudiar ok y continuaste el pleito contra el presidente de la república le gané o sea a ver al presidente de la república Felipe Calderón le ganaste mira para dártelo en términos jurídicos cuando causó estado la sentencia de amparo que gané un amparo en directo causó el estado es que lo resolvieron el órgano de arriba que son los magistrados ajá le ordenaron al presidente de la república entonces Felipe Calderón enojosa que emitiera un decreto en el diario oficial de la federación en el cual dejara insubsistente el decreto expropiatorio para los predios tal 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 y dieron todas sus coordenadas sus claves catastrales o sea te la peinó y lo tuvo que hacer te la peinó te la peinó o sea no pudo proceder la expropiación lo que pasa es que yo quiero ser gobernador de Quintana Roo obviamente ahorita no puedo serlo porque necesitas tener un puesto de elección popular antes y una serie de cosas pero ya lo he dicho antes y te lo digo aquí ahorita yo voy a ser un día gobernador de Quintana Roo bueno pues ya escuchó usted a Roberto Palazuelos ahorita seguimos con la entrevista para ver qué expresa de Andrés Manuel López Obrador pues le ganó que lo quiso expropiar al grado que lo quiso meter a la cárcel dice el señor Palazuelos sigamos escuchando pues amigo de conexión para que vea de qué tamaño eran las atrocidades de este régimen autoritario vamos a seguir escuchando estar explotando así es papi estamos muy bien muy bien ahora dime una cosa Roberto ¿cómo te sientes con la 4T? porque siempre has tenido como interés en la política no eras mira la 4T tiene cosas interesantes la 4T tiene cosas interesantes por ejemplo todo este rollo de de no desperdiciar el dinero del gobierno así eso además no es una cosa que viene de Andrés Manuel el primer político en México posrevolucionario que lo propuso fue mi bisabuelo que mi bisabuelo fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas fue el secretario de Gobernación fue muchas cosas y él si tú analizas su vida fue el primero que habló de todo este rollo y fue el primero que lo llevó a la práctica porque él se iba a la secretaría caminando caminando se iba a la secretaría renunció a los escoltas renunció a todo después fue secretario de Gobernación fue dos veces secretario de Educación Pública yo creo que Narciso Basols es de los políticos que ha tenido más puestos en México entonces veo lo de la 4T bien tiene cosas muy buenas la austeridad republicana todo eso pero me preocupa el tema económico creo que estamos mandando un mal mensaje al extranjero ojalá lo enderecemos creo que hemos crecido muy poco y bueno hay muchos retos pero yo creo que si debemos de ser civiles es por ejemplo cuando cuando ganó Peña Nieto entonces toda la gente atacaba Peña Nieto y el rollo y ahora gana el señor López Obrador y otros lo atacan yo creo que cuando ya una persona es electa y es presidente es nuestro presidente y tenemos que unirnos y apoyarlo vámonos riendo pues amigo de conexión ya escuchó usted ahí está el hermano de Luis Videgaray caso ese que ve del lado izquierdo ese ese que ve al lado izquierdo de su pantalla ese es el hermano de Luis Videgaray le fue a restregar a la cara después en el programa más adelante le dicen que si confía tanto en hablo burlándose de él que si es un amlista bueno ya ve cómo son estos pillos y estos bandidos pues ya escuchó usted ahora sí el bisabuelo de Roberto Palazuelos era gente de izquierda en aquellos momentos de post la revolución bien lo dice él en los tiempos de Lázaro Cárdenas ya en los años treintas ahora sí en aquellos tiempos pues ahí ve a Felipe Calderón ahora sí en pantalla amigo de conexión como legalmente y qué bueno usted me usted se preguntará y cómo le hizo para ganarle un presidente no hay que olvidar que la familia de Roberto Palazuelos tienen unos bufet de abogados muy influyentes con los cuales cuando se les ponen alguien al brinco los señores sacan las uñas son tan reconocidos que la mayoría de su padre y su familia tienen unos bufet muy reconocidos en la República Mexicana le manda saludos a Olga Sánchez Cordero muy amigo de Martí Batres dice él y esto lo quisieron increpar de que cómo que era posible que era amigo de Martí Batres y le dice es una excelente persona con las palabras de Roberto Palazuelos ya sabe que él dice es un tipazo y su esposa la conozco desde que éramos jóvenes pues de esa manera fue y los cayó de esa manera también nos informó el tipo de rufián que teníamos en aquellos años bueno ni siquiera perdonaba a la gente de la artistiada la voracidad de este hombre por tal de agarrar todo lo que fuera todo lo que no era suyo y hoy le acaban de negar ahora sí en el tribunal electoral del poder judicial federal le acaban de negar el registro a este quería comprar impunidad no están esperando ahí en Nueva York bandido por allá nos vamos a ver no salimos al ángel de la independencia ayer pero vamos a ir el día que te lleven a la reja vámonos riendo pues amigo de conexión denle like suscríbase al canal ya sabe que en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado si quiere en Facebook también estamos mitad arriba y suscríbase conexión MX y conexión online al pie del cañón en esta cuarta tracción vámonos riendo raza para que se mantenga las redesicionales con las redes de la y suscríbase con las redes de la todo lo que nos permite y suave un saludo en esta 버ten y suave Gracias. Gracias. Gracias.